hola amigos de autos de primera bienvenidos a otro primer contacto para eso les tengo una gran primicia nada más y nada menos que el totalmente nuevo fiat fastback un suv de carrocería cupé que hace parte del segmento de un vehículo que seguramente va a marcar la pauta en su segmento para eso vinimos a esta república dominicana más exactamente a punta cana para conocer los primeros detalles y ponerlo a prueba así que los invitó a ver en este vídeo las primeras impresiones hablando inicialmente el diseño como pueden ver tiene un corte muy llamativo este vehículo está montado sobre la plataforma del fiat pools que conocimos el año pasado pero es totalmente diferente como pueden ver incluso el frente es totalmente distinto todas las versiones van a venir con luces led eso es algo bien interesante o sea que la pinta o el formato la luz la firma lumínica pues va a ser igual para todas las versiones dependiendo el país pues vamos a tener diferentes motorizaciones ya se las voy a contar pero por ejemplo esta que es la más equipada todas a diferenciar por una parrilla en negro brillante con esta parte superior en negro las versiones de entrada van a ser metalizadas los rines muy llamativos en esta versión son de 18 pulgadas realmente se ve espectacular hay algo bien importante que ustedes siempre me preguntan y es la altura al piso son aproximadamente 20 centímetros que configura este chasis con estas llantas y en la parte de atrás pues es lo más llamativo este modelo miren ese corte caído en la parte de atrás con la cola levantada acá realmente se ve supremamente bien me encanta la verdad yo creo que fiat logró una carrocería muy llamativa en este modelo que mide más o menos unos 4.4 metros de largo por eso hace parte del segmento b de los SUVs pero que como les conté en un principio pues es un vehículo que tal vez va a marcar la tendencia en este segmento que no hay muchos vehículos o muchas opciones con corte coupé este corte coupé atrás configura también algo súper bien importante y es la capacidad del baúl se las voy a mostrar bien son 600 litros los cuales vamos a poder acomodar maletas grandes morales muchísimas cosas y por supuesto pues es supremamente práctico porque miren yo puedo vivir el espaldar de la silla trasera en proporción 60 a 40 para poder llevar objetos largos además por supuesto podemos encontrar la llanta de propuesta de tamaño reducido o temporal que les parece ahora les voy a mostrar el interior que realmente pues se parece mucho a su hermano menor el fiat pulse aquí va a compartir algunos elementos que ya hemos visto también en otros modelos del grupo estelantis como por ejemplo ese cuadro de instrumentos digital que lo vamos a ver en las versiones más equipadas las otras versiones pues va a tener una pantalla tft que combina con unos relojes análogos en el centro pues se destaca la pantalla para el centro de entretenimiento el cual pues tiene conexión con conectividad con apple car play y android auto de forma inalámbrica miren el pomo de la palanca de cambios también ya lo hemos visto en otros productos del grupo estelantis se ven muy bien los comandos para gestionar el aire acondicionado realmente pues tiene una combinación de plásticos y materiales mucho más suaves más finos al tacto me gustó muchísimo la cojinería en cuero en esta versión también viene muy bien equipado en tecnología y en seguridad de hecho miren cuenta con freno electrónico con parqueo electrónico con auto hold además pues trae cuatro airbags todos van a venir de serie con cuatro airbags frenos ABS con VA y por supuesto control de tracción además la versión más equipada todas va a traer tres asistentes o tres ayudas a la conducción una de ellas es por ejemplo el cambio de luces automáticas y por supuesto el cambio de carril ahora les voy a mostrar algo bien importante en el Fiat Fastback y es el acceso a la parte de atrás porque muchos de ustedes dirán bueno este corte caído atrás será que incomoda a las personas altas pues resulta que no, miren yo abro la puerta al ingresar yo mido 1.76 realmente me queda una buena altura en la cabeza ahora miren la buena distancia en los pies en las rodillas realmente aquí pues cuatro personas tanto las dos delanteras como atrás van a ir muy bien incluso la mitad también ya que el túnel de la transmisión pues no es muy alto y todo esto se complementa con dos detalles bien interesantes el primero es que cuenta con un puerto USB tipo A y rejillas de aire acondicionado con respecto a las motorizaciones pues van a ver dos tipos de motores diferentes de acuerdo al país está el motor de 1.0 litros turbo también llamado T200 eso quiere decir que produce 200 newton metro y 120 caballos de potencia es un motor de tres cilindros en línea el mismo que monta el Fiat Pulse y también va a ver una versión mucho más potente llamada Limited con el motor T270 que es de 1.3 litros turbo cuatro cilindros en línea el cual desarrolla 175 caballos de potencia y 270 newton metro de torque por eso se llama T270 ese va a estar acoplado a una caja automática de seis velocidades ahora les voy a hablar de algunos detalles de su manejo y desempeño aquí en ese primer contacto que tuvimos con el Fiat Fastback en República Dominicana lo primero es que estoy a bordo de la versión con motor de 1.3 litros T270 que realmente para esta carrocería camina súper bien ese mismo motor ya lo tienen otro motor otros autos del grupo como el Jeep Renegade la Compass el Commander en fin así que en esta carrocería pues que es mucho más liviana camina muy bien jala muy bien de hecho este auto hace 0 a 100 en solo 9.2 segundos de verdad que acelera muy 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 bien y con respecto al motor de 1.0 litros turbo pues como es el mismo motor del Fiat Pulse entonces el desempeño es similar de hecho yo los invito para que vayan a ver el vídeo de la prueba reseña del review aquí en el enlace que aparece en la parte superior ahí el desempeño va a ser muy muy similar teniendo en cuenta que esta carrocería tan solo pesa 50 kilos más frente al Fiat Pulse que más es importante pues bueno en este auto me gustó mucho la altura al piso realmente también hicimos una prueba por un terreno destapado ahí pudimos comprobar que el auto tiene una muy buena altura también una muy buena puesta en la suspensión y hay algo bien interesante y es la puesta en el mando de conducción uno queda miren queda uno bien ubicado y eso pues hace que uno pueda controlar muy bien este auto buena visibilidad en los espejos tal vez en el retrovisor central pues es un poco más reducido el espacio para ver por el panorámico trasero pero bueno uno se va acostumbrando a este modelo que más podemos hacer en esta versión pues podemos manejarlo manualmente simplemente deslizando la palanca acá mantener el cambio o hacerlo por medio de las levas en el volante recordemos que la versión y la configuración va a depender de cada uno de los países otro detalle que también importante resaltar en Fiat y en el Fastback es la calidad de los materiales y acabados que a pesar pues que en esta categoría todas las marcas manejan plásticos duros Fiat de verdad que ha trabajado por ofrecer plásticos con unas texturas mucho más suaves entonces la sensación al tacto es muy buena el volante muy deportivo tenemos modo Sport eso lo que hace pues obviamente es revolucionar un poco más el auto para tener una mejor respuesta recuerden que les hablé de las ayudas a la conducción que funcionan muy bien no te deja salir del carril del carril tal vez que me hizo falta la alerta de puntos ciegos es súper clave pero bueno importante que tenga pues ya tres ayudas sobre todo en esta categoría en este segmento B de los SUVs con carrocería coupé porque como les contaba en un principio pues esta es una nueva apuesta que Fiat lanza en este segmento ya lo hemos visto en digamos en una categoría de autos premium esa carrocería coupé con el corte caído atrás hay otras marcas que ya lo tienen algunas marcas alemanas entonces es como bajar un poco o darle la posibilidad a que personas tengan más acceso a este tipo de autos a este diseño de autos que son familiares deportivos a la vez y con muy buen espacio en todas las plazas y sobre todo en el baúl de resto pues yo creo que bueno vamos a ver cómo le va no sé ustedes qué opinan por favor déjamelo en los comentarios muy bien espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con el espectacular Fiat Fastback aquí desde República Dominicana recuerden que muy pronto lo vamos a ver en diferentes países de la región incluido Colombia el precio todavía no lo tenemos tenemos que esperar primero para saber qué versión y motorización llega a nuestro país pero eso sí pues va a estar por encima de su hermano el Fiat Pulse como siempre espero les ha gustado este vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!